Teres Lu Campos habla sobre la boda de Belén Esteban. La hija de María Teresa Campos admite que tiene todo listo para el gran día de su amiga y Miguel Marcos y confirma la asistencia de una persona muy especial para ella. Faltan menos de 48 horas para que se celebre el evento del año, la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos. El lugar elegido para la celebración es la vega del Henares, en Alcalá. Una finca de más de 500 hectáreas donde la colaboradora de Sálvame y su prometido se darán el sí quiero. Aunque algunos de sus invitados deben estar iluminando detalles, Teres Lu Campos admite que ya lo tiene todo listo y tiene muchas ganas de que llegue ese momento. Las hermanas Campos celebraban el cumpleaños de su madre y la salida de la celebración, Teres Lu admitió que tenía muchas ganas de ver tanto a Belén Esteban como a Miguel Marcos vestidos de novio. Estamos deseando ver el vestido que han elegido las Campos para este gran evento y ver una foto de toda la familia en completo. Aunque el traje del novia de Belén Esteban sea todo un misterio, lo que sí sabemos con seguridad es que Teres Lu ha elegido un vestido del diseñador Alejandro Miguel, con el que seguro que irá espectacular. Se ha confirmado que acudirán al enlace en total de 290 personas. María Teresa Campos era una de las personas que estaban en duda y no se sabía con certeza si iba a poder acudir al enlace. Ahora se confirma su asistencia porque según su hija mayor irá toda la familia. Aunque Belén ha prohibido el uso de móviles y será difícil que veamos alguna imagen, esperamos que los invitados como Teres Lu y su familia nos cuentan todos los detalles de la ceremonia. Y esta es la noticia de Teres Lu Campos y Belén Esteban. Suscríbete si no estás suscrito y dale a la campanita. Muchas gracias por estar ahí.